Tejiendo tus ideas Con Tania Márquez Bueno arañitas, vamos a empezar a trabajar entonces lo que es el tulipán Les voy a estar mostrando los materiales que vamos a estar utilizando Van a ser un marcador de puntos, unas tijeras, también una agujita Y vamos a estar utilizando dos ganchitos de aluminio Uno va a ser de 2 milímetros y otro va a ser de 1.5 milímetros También vamos a estar utilizando este alambrito que es súper delgadito La verdad arañitas, este sí no sé cómo se llama Porque yo lo compré en una tienda, ¿cómo se llama? En una bersería, junto con el flower tape Entonces en realidad no sé decirles cómo se llama Pero bueno, es muy delgadito Igual también en las tiendas de bisutería podrían encontrarlo Y pues bueno, vamos a estar utilizando también hilaza de la marca Eulalie O también podría ser hilaza que tenga un milímetro de grosor en color amarillo Y también vamos a utilizar hilaza de la marca Sinfonía en color rosa mexicano y verde hoja Y también vamos a utilizar para el tallo un palito de estos de brocheta Solo que aquí no lo tengo a la mano Pero es un palito de los larguitos de brocheta, ¿ok? No es muy grueso Y entonces pues bueno, vamos a empezar a trabajar nuestro tulipán Para esto vamos a estar trabajando arañitas Seis pétalos, van a ser tres pétalos grandes y tres pétalos un poquito más pequeños Voy a empezar a trabajar lo que son los pétalos grandes Para eso voy a hacer la vuelta número uno Haciendo un total de 15 cadenitas 1, 2, 3, ahora voy a estar saltando una cadenita Y voy a estar trabajando 13 medios puntos Va a ser un punto sobre cada cadenita Aquí llevo dos, voy a completar los 13 Ahora en la última cadenita que nos queda Voy a estar trabajando un aumento triple de medio punto Va a ser punto uno, donde mismo el punto dos Y luego trabajamos el punto tres Ahora, en la parte de abajo de las cadenas Que sería esta, vamos a continuar trabajando Un total de 13 medios puntos Y a la vez hay que ir aprovechando para esconder esta colita de hilo Que nos quedó al empezar el tejido Ahí llevo dos, voy a trabajar los 13 Una vez que termine de trabajar los 13 medios puntos Voy a estar trabajando un aumento triple de medio punto En la cadenita que saltamos sin tejer al principio Ustedes aquí la pueden observar Este de aquí es el primer punto que trabajamos en este lado Y esta que se ve aquí como atravesadita Es lo que sería pues la cadenita del principio Ahí vamos a estar trabajando el aumento triple de medio punto Ahí van dos puntos y donde mismo el tercero Esta vuelta la vamos a estar terminando con 32 puntos Ahora vamos a trabajar la vuelta dos Voy a empezar haciendo un medio punto Y después voy a estar trabajando 13 medias varetas Va a ser una Dos Recuerden que las medias varetas son las que sacamos En una sola pasada Tres Entonces voy a completar las 13 Ahora vamos a continuar trabajando un aumento triple de media vareta Y luego vamos a continuar haciendo 13 medias varetas Aquí va la primera La segunda Y así continúan hasta completar las 13 Ahora vamos a continuar trabajando dos medios puntos Y luego vamos a tejer un aumento triple de medio punto Y esta vuelta la vamos a terminar haciendo un medio punto En esta parte nos van a quedar 36 medios puntos Ahora la vuelta tres Ya la vamos a comenzar Va a ser la última vuelta del pétalo que vamos a trabajar Y para esto pues ya voy a estar utilizando lo que es el alambrito Lo voy a estar pasando por la parte de abajo del tejido Y bueno vamos a empezar Esta parte asegúrense de dejarla un poquito larga Para que luego conforme vayan tejiendo No se les vaya a perder el alambrito en el tejido Entonces vamos a empezar trabajando seis medias varetas Asegúrense de ir pasando el alambrito por la parte de arriba del gancho En cada uno de los puntos que trabajemos Entonces aquí va a ser vareta uno Perdón, media vareta La media vareta dos Y así continúan hasta tener seis Ahora vamos a continuar trabajando ocho varetas Va a ser vareta uno Dos Y así continúan hasta tener ocho Ahora vamos a trabajar un aumento de vareta Luego vamos a hacer un aumento triple de triple vareta Para este tomamos dos lazadas Vamos al punto Y vamos a ir sacando de dos en dos Van dos hebritas Otras dos lazadas Y las otras dos Ahí va el primer punto del aumento Vamos a hacer tres Y ahora vamos a continuar trabajando Un aumento de vareta Y ahora hacemos ocho varetas Así voy a continuar hasta terminar las ocho Ahora vamos a continuar tejiendo ocho medias varetas Va a ser una Dos Voy a terminar las ocho Ahora vamos a continuar haciendo una vareta triple Nada más que arañitas Aquí sí hay que tener cuidado ya con los alambritos Para que nos queden lo más en el centro que se pueda Entonces aquí voy a hacerles digo Un aumento triple de vareta Y voy a tratar de traer los alambres al centro Y aquí ya estoy terminando el aumento Luego voy a terminar de forrar este pedacito que se ve aquí Haciendo dos medias varetas Este hilo Perdón este hilo este alambre largo Ya no lo voy a estar forrando Ya nada más Voy a tomar en cuenta el que se ve aquí Entonces va a ser vareta uno Y aquí trabajamos la vareta número dos Entonces así ya es como va a quedar Aquí les recomiendo arañitas que ya Corten el alambrito No lo corten muy largo En realidad nada más va a ser para enrollarlo Y aquí pues ya nada más van a cortar la hebrita Y así les va a quedar Ahora vamos a hacer un cierre invisible Que va a ser saltando este punto Vamos al siguiente Meto el ganchito Y voy a traer este hilo Hacia la parte del frente Ahora voy a buscar el lugar de donde sale el hilo Que es este de aquí Y voy a meter el ganchito por la parte del revés O sea por atrás Para traer la hebrita Aquí Si se fijan como aquí queda como un puntito Entonces aquí cuando lo jalo Esto es lo que pasa con el tejido Ya no se ve como este huequito O este saltito Entonces así va a quedar terminado Este pétalo grande Ustedes este pétalo lo van a trabajar Dos veces más Van a ser tres los que van a ser Ahora arañitas Como los pétalos chiquitos son Prácticamente lo mismo La vuelta uno La van a estar haciendo ustedes Igualita para hacer los pétalos pequeños Esos van a trabajar tres Y la vuelta dos La van a hacer solitos Es prácticamente igual a la vuelta dos De este Nada más que en vez de estar trabajando Lo que son medias varetas En la vuelta dos Vamos a estar cambiando Todas las medias varetas Por varetas O sea van a ser el mismo Número de puntos Igual arañitas les voy a estar Dejando aquí arriba Este Las indicaciones del pétalo pequeño Lo van a poder seguir Se van a dar cuenta que es muy fácil Y pues bueno Así quedaría esta parte De los pétalos terminado Bueno arañitas Ahora vamos a continuar Trabajando lo que son Las hojitas Ustedes pueden trabajar Pues ya sea una o dos Dependiendo de las que ustedes Le quieran poner a su tulipan Entonces bueno Vamos a empezar Voy a estar utilizando La hilaza sinfonía En color verde Y también pues vamos a estar Utilizando el alambrito Para esto vamos a comenzar Con la fila número uno Haciendo 30 cadenitas Hacemos el nudito corredizo Y vamos a trabajar 30 cadenitas Una vez que ya trabajamos Las 30 cadenitas Ya vamos a empezar A utilizar el alambrito Recuerden este lo pasamos Por la parte de atrás Del tejido Y vamos a empezar Con lo siguiente Vamos a saltar Una cadenita sin tejer Que va a ser esta Y en la siguiente cadenita Vamos a trabajar Un medio punto Meto el ganchito Y a la vez Paso por la parte de arriba El alambrito Recuerden dejar Un pedacito bien largo Para que no se les vaya Este pues a A perder el alambre Entre el tejido Va a ser un medio punto Ahora otro medio punto En la siguiente cadenita Después vamos a estar Trabajando Una media vareta Luego vamos a hacer Una vareta Y después vamos a estar Trabajando Un total de De 17 Perdón 17 varetas triples Tomamos doble lazada Y vamos a trabajar La primera Sacamos dos Sacamos dos Y sacamos dos Así van a continuar Hasta que completen Las 17 varetas triples Ahora vamos a continuar Trabajando Tres varetas Va una Dos Y tres Y luego vamos a continuar Trabajando Tres medias varetas Aquí es una Y otra Dos Y tres Ahora vamos a trabajar Un medio punto Y luego vamos a estar Trabajando un aumento Triple De medio punto En la cadenita Que nos queda Acá Va a ser punto Uno Dos Y el número Tres Y luego vamos a continuar Trabajando por la parte De abajo De las cadenas Un medio punto Después Hacemos tres Medias varetas Una Dos Tres Y luego vamos a trabajar Tres varetas Una Dos Y la número Tres Y luego vamos a estar Trabajando Un total De 17 Varetas triples Esa ya no se las muestro Porque van a ser Igualitas A las que hicimos Acá Van a ser 17 Ya casi Vamos a finalizar La hojita Ahora va a tocar Hacer dos Varetas Una Una media vareta Y un medio punto En esta parte Y ya nada más Para finalizar Y pues que el tejido No nos quede Como que abiertito Vamos a estar Trabajando Un puntito Deslizado Aquí En el piquito De la hojita Nada más Pues para unir Y en esta parte Pues ya cortamos El hilo Igual aquí Si quieren No lo corten Tan largo Más o menos Le estoy dejando Este espacio Y también Vamos a estar Cortando El alambrito Y ya nada más Estos alambritos Pues hacemos El mismo procedimiento Que en el pétalo Los vamos a Estar torciendo Para que queden Juntitos Entonces arañitas Así es Van a quedar Las hojitas Yo hice dos Ustedes pueden hacer Una o dos Y les recomiendo Que este hilito No lo corten Sino que Ahorita lo vamos A estar utilizando Para esconder Un poquito El alambre Del principio Y esto nos ayuda Que se note Mucho menos Al momento De Pues de Añadirlo O de pegarlo A lo que es El palito Ahora vamos A continuar Trabajando Ya la última Parte Que va a ser Pues la partecita Como del centro Para eso voy a estar Utilizando La hilase Aulalí En color amarillo La primera parte Del centro La vamos a trabajar Haciendo Un anillito Mágico De seis medios Puntos Hacemos punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el número Seis Vamos a cerrar El anillito Y luego La siguiente vuelta La vamos a trabajar Recto Haciendo Un medio punto Sobre cada Medio punto Ahí va Punto Uno Y así continúan Hasta trabajar Seis puntos Una vez que terminamos Los seis puntitos Ya nada más hay que Voltear el tejido Para que quede Hacia la parte Del frente Y vamos a cortar El hilo Una vez que lo cortamos Jalamos la hebrita Y esta de aquí Que es con la que Hicimos el anillo También la jalamos Para que quede Bien cerradito Ya nada más Esta parte La vamos a estar Cerrando con la aguja Para esto Vamos a Estar tomando La hebrita De la parte Del frente De cada puntito Aquí trabajamos De afuera Hacia adentro Luego vamos Al siguiente punto Por la hora del frente De adentro Hacia afuera Así vamos a continuar Hasta tomar Los seis puntitos Les recomiendo Que en esta parte No lo cierren tanto Sino que dejen Un pequeño huequito Para que después Ahí metamos el palito Para hacer el tallo Ahora la parte dos Del centro De la florecita Lo vamos a estar Trabajando La vuelta número uno Haciendo un anillito Mágico De seis medios puntos Hacemos punto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y el número seis Ahora El siguiente motivo Lo vamos a estar Repitiendo siempre Hasta que tengamos Un total de seis Como seis Petalitos O seis Tiritas Entonces vamos A ir aquí Al primer punto Y vamos a trabajar Un punto deslizado Luego vamos a hacer Cuatro cadenas Una Dos Tres Cuatro Vamos a saltar La primera cadenita Sin tejer Y en la siguiente cadena Trabajamos Un medio punto Después hacemos Una cadenita Y en las siguientes Dos cadenitas Vamos a estar Trabajando Dos puntos deslizados Va a ser Este punto deslizado Y este otro Luego vamos a terminar Este motivito Haciendo un punto Deslizado En el siguiente punto Miren Ustedes jalan aquí Y se ve que este es En el que trabajamos Entonces vamos a llevar El punto deslizado Hacia este de acá Y aquí Van a volver a empezar El motivo Cuatro cadenitas Saltamos una cadenita En la siguiente Trabajamos un medio punto Hacemos una cadenita Y en las siguientes Y en las siguientes Dos cadenitas Trabajamos Dos puntos deslizados Y cerraremos El punto Haciendo un punto deslizado Al siguiente punto Así van a estar Hasta trabajar Seis Arañitas Esta parte de aquí No hay que Apretarla tanto Y bueno Arañitas Ya llegamos A la parte final En la que vamos a estar Armando el tulipán Entonces vamos a empezar Pegando Esta bolita A lo que es El palito Pero para esto Vamos a introducir Primero Este Y lo vamos a llevar Abajo Este ahorita Lo vamos a estar Pegando Y ya nada más Con cuidado Voy a estar Colocándolo En el huequito Que yo dejé Al principio Aquí no se preocupen Si se ve Un poquito El silicón En realidad Eso no importa Porque lo vamos a estar Tapando con esta parte De acá Entonces ya Ahí lo sostenemos Unos segunditos Hasta que pegue Y luego aquí Por la parte de abajo Vamos a estar Colocando Silicón Para pegar Lo que es Esta parte Aquí arriba Sostenemos Y empujamos Así Hay que sostenerlo Un poquito Para que no se nos vaya Pues a despegar Para que alcance A pegar bien Y así es como Va a quedar Y ahora va a tocar Pegar los petalitos Para esta parte Arañitas Lo que vamos a hacer Antes de pegarlo Es que vamos a estar Cortando los alambritos Que nos quedaron Sobrantes Porque pues Como los vamos a estar Pegando Pues no es necesario Dejarlos Les recomiendo Que no lo corten Tan al ras Porque luego Si no se les puede Soltar Entonces aquí Miren a mi me faltó Darle un poquito De vuelta De vuelta En esta parte Entonces se la voy A dar Antes de cortarlo Y ya Ahí va a quedar Y vamos a empezar Entonces a pegar El primer petalito Para esto vamos a estar Colocando el silicón Bien abajito Y vamos a traer Esta parte De la florecita La vamos a pegar Aquí bien abajito Y vamos a Sujetar De esta manera Que lo abrace Ya una vez Que vayamos viendo Que ya secó Pues ya lo podemos Soltar Miren ahí Más o menos Si sientes Que Si sienten Perdón Que les falta Un poquito De pegamento Pues nada más Este es cosa Que le agreguen Un poquito más Miren así Ahora el siguiente Pétalo va a ser igual Vamos a colocar Aquí El silicón Y rápidamente Venimos Y lo pegamos En esta parte Siempre hay que ir Siguiendo El lugar En donde ya nos quedó Las hojitas Nos van a quedar Un poquito Como empalmadas Entonces aquí Presionamos Siempre va a quedar Como cerradito De la parte De abajo Y ya por último Pues vamos Con el otro Petalito Igual Colocamos El silicón En la parte De abajo Y este Pues hay que Acomodarlo Que abrace Estas dos Partecitas De la flor Lo estiramos Bien Y ahí Sujetamos Para que Pues alcance A secar Y bueno Arañitas Ahora vamos A continuar Pegando Los pétalos Que son Más grandecitos Que son Estos de acá Hice el mismo Procedimiento Con los alambritos Ahora pues Si ustedes se fijan Ya una vez Que colocamos Los pétalitos Así Quedan como Estos lugares En los que Se unen Los pétalos Ahí es donde Vamos a estar Ubicando Los tres pétalitos Que faltan Ahí es donde Vamos a estar Ubicando Los tres pétalitos Que faltan Que va a ser En esta parte Así Y vamos a hacer El mismo procedimiento Vamos a colocar El silicón Les voy a mostrar Aquí con uno Y ya los otros Ustedes los van Pegando solitas O solitos Es en este pedacito Entonces aquí Hay que cuidar Colocarlo Desde donde Está el nacimiento De la De la florecita Y vamos a presionar Así vamos a dejarlo Hasta que se seque Y miren Así es como Se va a ir viendo Ya los otros Pétalitos Bueno Ustedes repiten El procedimiento En cada uno De los lados Y una vez Que ya están Todos pegados Miren Ya nada más Como que De la parte De abajo Vamos a estar Agregando Silicón En este pedacito Que queda Como salidito En esta parte De aquí Yo ya agregué Si se fijan Es bien poquito Nada más En el pedacito De abajo Para que precisamente Esta parte De acá No se vea Como que Pues levantada Entonces Movemos un poquito La hojita Y vamos a agregar Y vamos a agregar Un hilito De silicona Aquí si tengan Cuidado De que sea Realmente Bien Poquito Con eso Con eso Es más Que suficiente Ya nada más Aquí Presionamos Esto es Les digo Nada más Como que Para que se vea Esta parte Más Pues si Más cerradita Como que No se vea Tanto El borde Levantado Una vez Que ya pegó Lo soltamos Y si se fijan Queda O sea Todavía tienen Movilidad Los pétalos Pero ya no Queda tan Separado Este está Pegado Y si se fijan Este pues Este no Ok Entonces aquí Lo que voy a hacer Es agregar Un poquito De silicón En todas Las orillitas Para que no Queden levantadas Y bueno Arañitas Así es como Se ve El tulipán La verdad Es que yo Quería que tuviera Este aspecto Como que Más abiertito Más sueltito Pero si ustedes Quieren que Quede un poquito Más cerrado Pueden agregar Silicón En los lados Para pegarlo Totalmente Yo la verdad Es que así Me gusta Así lo voy a dejar Porque también Me permite Ver hacia la parte De adentro La verdad Es que aquí Como está bien grande Pues no se los puedo mostrar Pero a ver Déjenme ver Ahorita Ahorita intento Y ahora pues Ya lo que va a hacer Lo que vamos a hacer Pues es forrar Con el flower tape Vamos a dejarlo Bien pegadito Al principio Donde está la flor Si se fijan Lo hago así De esta forma Sujeto con la mano Para que vaya pegando Lo estiro Lo estiro Y aquí voy a dar Unas cuantas vueltas Las que sean necesarias Necesarias Para evitar Que se note La parte Que queda más Pegada a la flor Si se fijan Por la parte de abajo No se nota Entonces aquí Ya voy a ir Este bajando La cinta Es bien fácil Nada más La voy pasando Así de esta manera Y aquí pues Es momento También ya De ir preparando Lo que es Las hojitas Las vamos a estar pegando Más o menos Cuando lleguemos Un poquito Por debajo De la mitad Porque bueno Yo la verdad Me puse ahí A ver mil fotos De tulipanes Entonces Según yo Están un poquito Más abajo De la mitad Entonces ahí es Donde las vamos A colocar Aquí ya pasé La mitad Del tulipán Entonces ya voy A colocar La primera hojita Recuerden Que aquí yo Le dejé Esta hebrita Para cubrir En esta parte Lo que es El alambrito Entonces ustedes Denle tantas vueltas Como quieran Nada más Es para que Luego no se Pues no se note Tanto Entonces aquí Yo la voy a poner En esta partecita Lo voy forrando Lo voy forrando Aquí si hay que Darle varias Vueltecitas Para que quede Bien asegurada Y Y así vamos A ir envolviendo Hasta forrar Todo el tallo Y pues bueno Una vez que terminamos Este va a ser El resultado La verdad es que El tallo queda Bastante larguito Ya ustedes Pueden cortarlo A su gusto Pero este es El resultado De el tulipán Está muy padre Porque también Los tulipanes Bueno cuando empiezan A tomar el sol A veces se abren Un poquito Entonces si ustedes Quieren pues también Lo pueden tener abierto Y miren Así se vería La parte Del centro Y lo bueno Del alambrito Es que Pueden acomodar Los pétalos A su gusto Entonces bueno Pues así es ya Como quedaría Terminado Este Pues este paso a paso Del tulipán La verdad es que Es una flor Que yo tenía Muchas ganas De hacer Y pues bueno Si quieren que Hagamos otra flor Díganme en los comentarios Cual les gustaría Que estuviéramos haciendo También tengo por ahí En mente un girasol Es que bueno Yo quiero hacer un ramito Como de flores Pero voy pasito a pasito También aquí en el canal Ya tengo El video De la flor de lavanda Por si ustedes Quieren este Trabajarla Para el ramo Bueno Pues ahí vamos Paso a pasito Con las flores Les mando Un abrazo Bien grande Espero que les haya Gustado este paso a paso Y pues bueno Nos vemos En el siguiente video Hasta pronto